Soy María Ángeles y tengo 64 años. Soy socia del Foro de Mujeres Miran y también pertenezco a la CONFIN, que es la Coordinadora de Asociaciones de Mujeres y o Feministas para la Igualdad en Navarra. Por toda esta trayectoria soy muy consciente de las diferentes situaciones que atravesamos las mujeres y en especial las que nos atañen en esta época de nuestra vida. Me llamo Pedro, tengo 74 años y cuando me jubilé hace ya 15 años. Luego nos juntamos unos cuantos compañeros y entre ellos fundamos una escuela social en Barañáin, que fundamentalmente lo que hacíamos eran talleres sobre temas sociales, temas económicos, temas políticos y de medio ambiente. Mi nombre es Sonia, soy enfermera y en mi trabajo en el Centro de Salud habitualmente trato con personas mayores. En esta etapa de la vida hay muchas diferentes maneras de llevarla a cabo. Algunos mantienen una vida activa, salen, viajan, mantienen un contacto con sus relaciones sociales. Otros, en cambio, salen menos de casa y pierden ese contacto con la gente. Y luego también están los que combinan la tranquilidad y el descanso con una vida activa. De cualquier modo, lo importante es que cada cual lleve adelante su proyecto de vida. En la Escuela de Mayores trabajamos junto a profesionales de diferentes ámbitos y con personas mayores de diferentes asociaciones. Por eso yo creo que en la Escuela de Mayores, en sus talleres, lo que puedes aprender es a tener una perspectiva mayor, a tener ilusión por seguir haciendo cosas, a tener una autonomía y, sobre todo, a hacer aquellas cosas que te gustan. Juana dut izena, eta gizarte langilean aiz. Lan egiten dut onarrizko gizarte zerbitzu batean, eta nire lanari esker ezagutzen ditut zenbait adindua. Adinduen eskola proiektuan, lan txendiren gaiak beraien interesakoak dira. Lan txendira gaiak beraiekin eta beraien txako, eta importantea da beraiek parte hartzea honetan. Bueno, mi nombre es José Miguel. Tengo 73 años y hace 8 años que me jubilé. ¿Por qué vine a la Escuela de Mayores? Bueno, bajo mi punto de vista entiendo que hay gente que ya tiene una conciencia de que algo tiene que hacer. De joven, de niños, cada uno realiza su función, pero dirigidos. Sin embargo, llegamos a esta etapa de la vida en que existe la libertad de que cada uno haga lo que quiera. Los talleres de las escuelas de mayores tienen una particularidad y es que reúnen a personas más o menos de la misma edad que tienen prácticamente las mismas inquietudes, pueden transmitir experiencias de unos a otros para enriquecerse. El objetivo es que vivamos la vejez de la mejor manera posible, siendo protagonistas de nuestra propia vida, que tomemos nuestras propias decisiones con respeto y con buen trato. Horregatik, pensatzen dugu, agian zuretzat, interesgarria izan daitxekela parte hartzea, en la escuela honetan, zenbait eskarmentu ezberdina jasoko dituzulako beste engandik, eta hori dudarigabe haberatxagarria izan daitxekelako zuretzat. Animas aitez. La Escuela de Mayores contribuye a que las personas mayores vivan la vejez de manera plena, manteniendo su autonomía, su ilusión, sus ganas por hacer las cosas, desde una visión más positiva, gracias a la experiencia de los profesionales y de las personas mayores. Participar en este taller te ayudará a cuidarte y ampliar tus puntos de vista.